Estudios bíblicos El arte de servir. Estudio a petición de una de nuestras suscriptoras. Solicita el estudio de tu interés. Toma tu Biblia y sigue las referencias bíblicas. Iniciemos. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida? Respuesta. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo con frecuencia son confundidos. A veces es difícil determinar si la escritura se está refiriendo al arrebatamiento a la segunda venida de Jesucristo. Sin embargo, al estudiar la profecía bíblica sobre los últimos tiempos, es muy importante diferenciar entre estas dos. El arrebatamiento es cuando Jesucristo regrese para llevarse a su iglesia, todos los creyentes en Cristo, de la tierra. El arrebatamiento es descrito en un Tesalonicenses 4, 13, 18 y un Corintios 15, 50, 54. Los creyentes que hayan muerto tendrán sus cuerpos resucitados, y junto con los creyentes que aún vivan se encontrarán con el Señor en el aire. Esto ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La segunda venida, es cuando Jesucristo regrese para vencer al Anticristo, destruir el mal, y establecer su reino milenial. La segunda venida es descrita en Apocalipsis 19, 11, 16. Las importantes diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida son las siguientes. 1. En el arrebatamiento, los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire, 1 Tesalonicenses 4, 17. En la segunda venida, los creyentes regresarán con el Señor a la tierra, Apocalipsis 19, 14. 2. La segunda venida ocurre después de la grande y terrible tribulación, Apocalipsis capítulo 6, 19. El arrebatamiento ocurre antes de la tribulación, 1 Tesalonicenses 5, 9. Apocalipsis 3, 10. 3. El arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra, como un acto de liberación, 1 Tesalonicenses 4, 13, 17. 5, 9. La segunda venida incluye el traslado de los incrédulos como un acto de juicio, Mateo 24, 40, 41. 4. El arrebatamiento será secreto e instantáneo, 1 Corintios 15, 50, 54. La segunda venida será visible para todos, Apocalipsis 1, 7. Mateo 24, 29, 30. 5. La segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta después de que ciertos otros eventos del fin de los tiempos tengan lugar, 2 Tesalonicenses 2, 4. Mateo 24, 15, 30. Apocalipsis capítulo 6, 18. El arrebatamiento es inminente y puede suceder en cualquier momento, Tito 2, 13. 1 Tesalonicenses 4, 13, 18. 1 Corintios 15, 50, 54. ¿Por qué es importante observar la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? 1 Si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, los creyentes tendrían que pasar a través de la tribulación, 1 Tesalonicenses 5, 9. Apocalipsis 3, 10. 2 Si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, el regreso de Cristo no es inminente. Hay muchas cosas que deben ocurrir antes que Él pueda regresar a la tierra, Mateo 24, 4, 30. 3 Al describir el periodo de la tribulación, los capítulos 6, 19. Del Apocalipsis en ninguna parte mencionan a la iglesia. Durante la tribulación, también llamada el tiempo de angustia para Jacob Jeremías 30, 7, Dios dirigirá nuevamente su principal atención sobre Israel, Romanos 11, 17, 31. El arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo son eventos similares pero separados. Ambos son eventos del fin. Sin embargo, es de crucial importancia reconocer las diferencias. En resumen, el arrebatamiento es el regreso de Cristo en las nubes para trasladar a todos los creyentes de la tierra antes del tiempo de la ira de Dios. La segunda venida es el regreso de Cristo a la tierra, para terminar la tribulación y para vencer al anticristo y su malvado imperio mundial. El arte de servir. Suscríbete y comparte.